A continuación, la formación del primer equipo del club atlético Jorge Juniors. Número treinta y uno, Guillermo Rosana. Número cuatro, Gino Peruzzi. Número trece, Alexis Rolín. Número dos, Daniel El Cata Díaz. Número dieciocho, Nicolás Tobolazo. Número diecisiete, Marcelo Meli. Número veintiuno, Cristian Hermes. Número cinco, Fernando Rago. Con el número diez, Carlos Pérez. Número veintisiete, Jonathan Caleri. Número treinta y cuatro, Sebastián Palacios. Banco de suplentes, número doce, Bruno Galván. Tres, Luciano Monzón. Número seis, Fernando Tobio. Número veinte, Adrián Cubas. Número catorce, Nicolás Lodeo. Número treinta, Rodrigo Bentancur. Número veinticinco, Andrés Chávez. Dirige técnicamente, Rodolfo Aérez. Con la ropa de reina.